Por el barrio hay una chica muy bonita Que tiene un cuerpo escultural Ella tiene también una mascotita Es un perro muy gracioso y singular Aunque el perro no bebe ni la cerveza Ella le puso un nombre muy raro A toditositos puso de cabeza Cuando me dijo, ay se llama Ross Conejo Reyes A toditositos cayó en gracia ese perro Tanto, tanto que se lo quería comprar Que lo venda, que lo venda yo me aferro Ella me dijo que lo iba a pesar Y véndeme tu perro, ro, ro, ro Bonito su color, que está tu perro, ro Quiero acariciarte al ro, ro, ro Tremendo animalo, que está tu perro, ro Y véndeme tu perro, ro, ro, ro Bonito su color, que está tu perro, ro Quiero acariciarte al ro, ro, ro Tremendo animalo, que está tu perro El perro, el perro, el perro, el perro, el perro Me gusta su color, bonito el perro ron Quiero acariciarte al ron, ron, ron Tremendo animalo, ay santo perro ron Y venderme tu perro ron, ron, ron Me gusta su color, bonito el perro ron Quiero acariciarte al ron, ron, ron Tremendo animalo, ay santo perro ron Y ahí está el saborcito Sol, 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 sol Y vendeme tu perro, ro, ro, ro Me gusta su color, bonito el perro, ro Quiero acariciarte el ron, ron, ron Pebe tu animalón, ahí está tu perro, ro Y vendeme tu perro, ro, ro, ro Me gusta su color, bonito el perro, ro Quiero acariciarte el ron, ron, ron Pebe tu animalón, ahí está tu perro, ro El perro, ro Y los huevos El aplauso es para ustedes que están bailando No, 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 no